¡Arriba! Es tu paraíso, es el paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso No hay nada como estar contigo Perdone que le diga que no puedo estar Sin besar a su hija ni un segundo más La boca se me seca y todo me va a amar Me pierdo entre la gente y no encuentro el compadre Es algo tan absurdo que no sepa ver Que ya no es una niña, eras una mujer Pensaba que era fácil pararme los pies Pero se ha ido volando al paraíso Andrés, mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso No hay nada como estar contigo Yo sé que usted es un papá Que no pensamos igual Pero su hija ya entró en el paraíso ideal Y cuéntale a tu mamá Que ya se va a acostumbrar A verme más por aquí Tocar la puerta a la entrada Mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso Mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso No hay nada como estar contigo Si usted no entiende mis formas Si saltes un poco las normas Ni a mí ni a nadie no importa Este es el paraíso, Andrés Y si no encuentra manera De respirar no se muera Su hija vuela en primera Destino, paraíso, Andrés 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 Gracias.